Presenta Sport Center. Somos Deporte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Punta Sport TV. Vive tu pasión. Un nuevo programa. Una nueva semana cargada de fútbol. Se ha disputado una nueva fecha en la Superliga Sport Center BBVA. La jornada número 3, más precisamente. Y nosotros estuvimos en un montón de partidos. Tenemos un montón de entrevistas. Un montón de goles, de jugadas, de curiosidades. De momentos divertidos. Todo lo vamos a comenzar a repasar a partir de este momento. Y también en los próximos programas. Recuerden, Punta Sport TV, de martes a jueves, 22 horas. A través de Más Televisión, el canal de todos. 23 horas en nuestro canal de YouTube. Pónganse cómodos. Hoy es turno del fútbol 7. Aquí comenzamos. Punta Sport TV. Vive tu pasión. Seguinos en redes sociales. Instagram, Facebook, arroba, Punta Sport TV. Información de los programas. Fragmentos de cada edición. Bloopers. Momentos históricos. Momentos curiosos. Todo está en nuestras redes sociales. Seguinos y sé parte de nuestra comunidad virtual. Arroba, Punta Sport TV. Es momento de irnos a la cancha. Momento de irnos al fútbol. Categoría de fútbol 7. Primera división. El encuentro principal. Ebrio City, curtidores de hongos. Un partidazo emocionante. Repleto de goles. No se supo el ganador hasta el final. Tenemos el resumen del partido. Pero antes, la previa. El color antes de jugarse el encuentro. ¿Quién es el encargado de la música? En general soy yo, pero hoy está Rizzo encargado como DJ. ¿Y le pega Rizzo con la música? Le tuvimos que indicar, porque había puesto la música ahí que solamente él escucha. ¿Qué había puesto? No, no lo sabemos. Era un conjunto de ruidos ahí que no teníamos ni idea. Salía de ahí, pero no era disfrutable. No, lejos, lejos de sí. ¿Y ahora ustedes le dan la indicación que sí? Una plena, como debe ser. ¿El parlantito de quién es? Es mío. ¿Rapagué? Ah, no. ¿Te va a alejar el lucho? Sí, algo de eso. ¿Qué es como el Descano? Una plena, como tiene que ser, ¿verdad? Que es Kábala. No hemos ganado, pero es Kábala. Es verdad. Bueno, Teneda Santini, mi amigo. ¿Cómo andaré? Un saludito nomás. Todo lindo, hermano. Buen partido. Vamos arriba. ¿Sabe igual a quién es? A un actor argentino famoso. Estebanés. Exactamente. Idéntico. No estaba muy conforme recién. Con la que habías puesto antes, me dijeron. ¿Te pongo plena vieja y no le gusta? Ahora sí, pero dice que antes había puesto un conglomerado arriba. Era revancho, cosa de esa. Y no le gusta a él. Eso es muy joven, ¿no le pasa? ¿Qué va a ser joven? Tiene como 50 años. No vivieron la época del 2000. O se hacen los pendejos. O se hacen los pendejos. ¿Se hacen los pendejos, sí, sí. Usted no le haga caso, no se deje maniquear. Usted ponga lo que usted quiera. O sea, yo le tengo feo usted parado. ¿Me la cambió? 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 Con cada esas cosas quería ayudar. Tremendo atrevido. Yo dejaría el puesto de DJ para otro. Por atrevido. Es horrible. Apodo del equipo, Grise. ¿Cómo? Cabeza. Cabeza. Después tenemos... ¿Sebusten Estebanés? ¿Le dicen Estebanés directamente? A partir de hoy, sí. No es falta de respeto con mi amigo. A Estebanés. A Estebanés que lo componíamos con este bautijo. No se ha atrevido. No es falta de respeto para él. ¿Cómo? Hoy tenemos al fantasma Juan César. ¿Por qué fantasma? Sí, porque es su fantasma. Porque tiene la 10. Se eligió la 10, pero... Todos calientan y él ahí fiolando. Claro, no. Va fiolando y está yo con mi parate. Mirá. 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 Como hizo tres goles Neptuno. Pienes aquí de Estrella. Pero Ebrío no es Neptuno. No está. No. Es el señor. El señor. El señor viejo. ¿Estabas haciendo contrataciones para el próximo campeonato ahí? ¿Te vimos o no? No, sí. Estamos hablando con varios managers, pero no. Está quieta la cosa. No llega el pase Estrella para él. Pero el día que llegue, agárrense de la mano. Lo que pasa es que el precio está duro. Está duranga la cosa. ¿Qué pasó? No sé, está fundida la empresa, me parece. No, la empresa se fundía para arrancar. Nunca estuvo. No es para arrancar por ahí, claro. Primero la producción la tomábamos todo. Era imposible. Después, ya está. Número rojo siempre. ¿Qué nos falta? Número rojo. Ya hay patrimonio. No. Querer vender una cerveza allá. Valísima. Olvidate. ¿Cómo si mandamos una al cantinero? ¿Cuándo abra, no? Está cerrado, pero estamos esperando que... Vamos a mandar un saludo al amigo Anthony Cardoso que está cumpliendo años hoy. Ex de Ebrio. Y llamándome gracias, que lo queremos mucho. ¿Cuánto cumple Anthony? Mi idea. 33. La edad de Cristo. Estás de Cristo. La edad de Cristo, sí. No tiene nada que ver con Cristo. Estás cerca de Cristo. ¿Llegó el Bruno? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Cómo estás parado ahí? Bien, bien. ¿Cuántos no van en el club? ¿En el club? No, o sea, juego pero individual. Campeonato es la primera vez. Ay, Val, ¿quién tipito va a jugar acá en este club? Compañero de trabajo. ¿Cómo te han tratado? ¿Son buena gente o más o menos? Sí, no. Más que no vas a todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo que vos los mandaría al frente. ¿No? No, no, todo repiola, por suerte. ¿Hacen comida o no? Todavía no. Pah, eso es lo que sobra acá. No es como están. ¿Pero han hecho una grupal? Sí, sí, sí. Siempre, casi toda la semana. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Menú? ¿Menú? ¿Se deja comer? Sí, sí. ¿Sí? Sí, asadito siempre. ¿Y tomar agua mineral? Más o menos. Sí. Decile que sí. Vamos a ponerle. El hombre es el único que calienta, perdón. Yo voy a quebrar una lanza por él. Deberían de aprender el hombre. Están todos con pavaditas, cosas, no sé qué. Quiero una lanza por el hombre. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama el señor? Hoy soy hincha de Bruno, perdón que... No digan de nada, me te agradezco la confianza. No, en serio, vamos arriba. La confianza es fundamental para mí. Vamos arriba. Mi decimiento personal y profesional. Ahí está todo el equipo calentando, el DT, no sé qué. ¿Y dónde está él? En las penumbras allá atrás. Uno lo tiene que ir a buscar hasta allá, más o menos. Irresponsable mal. ¿Está por arrancar? Irresponsable mal. ¿Qué haces? ¿Me damos a estar todo el equipo? ¿Por qué estás hasta ahora acá? ¿Estás llegando la hora o no? ¿O salimos tarde nomás? Estaba pollereando un poquito. ¿Pollereando? Sí, estaba pollereando. ¿Estás casado, Nicolás? Estoy en algo muy en serio y con muchas ganas. ¿Cómo se define eso? Discúlpeme, discúlpeme, pero le da un aplauso. Porque yo me contacto con muchos solteros acá. Y todos, a farandulera, no sé qué. Pero nunca alguien que me diga yo estoy muy serio. No sé cómo son, no sé cómo son. Bien, hay que tener tiempo para todo. ¿Lo acompañan o no? No, pero no, no. ¿Qué pasa? Fue una discusión esa. Una discusión porque, claro, yo le dije con la mejor de que no venga a pasar acá frío, locozó. Hoy está lindo igual. Y a verme a mí. Hoy está lindo, pero soy un perro yo. Pero no. Y de vez en cuando me dijo que iba a venir. Fue una negociación ahí medio, pero salió para adelante. Lo importante. Te negocié cinco partidos. ¿Cómo, cómo? Cinco partidos que me venga a verte acá a finales de año. Y estoy en dos campeonatos. Cinco partidos en dos campeonatos. Para. Está bien. Hacen un gol en contra, mete un gol en contra, toca un bocinace igual. Lo que sea, festejame. Lo importante, bro, es que sabes que estás acá. Claro. Está acá. Lo dije en el EPC y lo vuelvo a decir ahora en ebrio. El que hace las cosas con amor, gana aunque pierda. Segundo bloque de nuestro programa de hoy martes. No lo saluda él que está atrás de cámara trabajando como siempre. Paco Cobarrer. No tenemos ahí, ¿no? Que lo enfoque en una camarita. Está de borrillo hoy, eh. Vino como la isla. Vamos a la cancha. Vamos al fútbol. Ahora sí, resumen del partido. ¿Qué digo partido? Partidazo. Curtidores de bongos. Ebrido City. Ebrido City. Señoras y señores, cuando el señor pite comienza el partido. arranca el fútbol sí, sí, sí hicimos la orden adentro de la cancha para arrancar el partido el capitán de ebrios, Nández tenía guardaespaldas atrás, interlocutor no sé, le ayudaban a hacer el sorteo vamos a repasar las principales incidencias Fabri Pérez y Cristian Vique la ley en el match encuentro de ida y vuelta ambos tenían sus ocasiones, qué lindo enganche, la verdad se mereció hacer gol esa jugada, pero no lograba concretar ebrios en la malla adversaria va Curtidores otro enganche divino para acá y para allá, decime que termina en gol, por favor, el arquero la saca con el puño, el rebote ay, 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 ay se la queda el guardameta abrió la cantina ¿cómo estás Claudio? Buenas noches, el momento más feliz de la noche cuando uno sabe que llega el panchito, la papa frita la pizza el cafecito vamos al fútbol parecía que había una mano el remate y ahora sigue adentro gol gol de Curtidores gol de Curtidores que abre la cuenta aparece Olivera para marcar el jugador número 20 Marcelo él toda la jugada el remate primero no puede él a Mague desenvaina y a Troven 1 a 0 y Curtidores que va por más otra vez Olivera apareciendo en la acción hace de pivot el pase en profundidad y la definición de sombrerito de Vaselina por arriba lo hace el 11 Rivas Alef Tiki 2 a 0 buen partido estaba haciendo el conjunto dirigido por Viu Rún pero Emrio City iba a llegar al descuento sí, sí, sí ahí está la definición y el cabezazo para poner el 2 a 1 si no me equivoco era Pierre que descontaba Curtidores quería volver a sacar dos tantos de ventaja de diferencia y acá iba a tener la posibilidad pero no concretaba y goles que no se hacen en un lado se hacen en el otro claro que sí claro que sí gritaban por ahí atrás y un poco rengueando ¿no? el número 10 Peña Ezequiel sí, con X pone el 2 a 2 se hacía más de nochecita en Parque Peñarol y continuaban las emociones atrapa el arquero de Emrio City Taveira Ebrios que iba a tener otra jugada por allí acá viene el 10 y aparece el otro guardameta en escena Pedroso y acá otro tanto de Ebrios 3 a 2 de tiro libre la jugaron al medio y no sé si termina siendo del 10 del compañero que la empuja en la línea si termina siendo en contra lo cierto es que se iba con victoria al vestuario Emrio City después de ir dos goles abajo lo daba vuelta y se ponía 3 a 2 e incluso iba por más en el segundo tiempo Juan César el que había convertido el tercer gol me dice la producción pelotazo hacia la izquierda la bajaron al Diome había quedado de macho contra el arco le pegó realmente muy fuerte este jugador otro tiro ahora escurtidores de balón detenido el arquero que se lucía Ebrios City con esta le queda el 20 la sacaron otra vez el 20 y tira la pelota por arriba Santini ahí va el Ale por un lado para el otro entró enchufado Santini a jugar este tramo de encuentro y tremenda la atajada hola que haces ahí tremenda la atajada del arquero Pedroso se tiraba a camarógrafo loco soltá eso que no tenés idea va curtidores va centro de tres dedos bomba adentro gol 3 a 3 el partido emocionante la victoria podía ser para cualquiera de los dos Ale otra vez que convertía pero vamos a llegar a esto que es el cuarto gol de Ebrios City lo hace Santini Alejandro fue el tiro libre del Caco el rebote y Santini la manda a guardar ahí en el replay se vio mejor y eso fue lo último del partido con goles la hora del Ale ganó Ebrios 4 a 3 pará antes de la foto quien no te crees quien fue el que dijo vos si la mujer yo no puedo dar nota igual no puedo dar nota porque estoy por aus te ve no puedo derecho de imagen salgo de acá os puedo ir para la foto dale dale vamos victoria con lo justo de Ebrios City te lo dije era un partidazo se llenaron a goles 4 a 3 y hasta el último momento no se sabía quien se quedaba con el triunfo buen encuentro de curtidores también aunque no se pudo llevar la victoria y tuvo mejor puntería Ebrios City vamos a otro encuentro a otro match de esta categoría el empate a 1 entre viejo mago y la bandeja lograr una condición física óptima es un requisito cada vez más importante en el deporte tanto profesional como amateur en nuestra clase de entrenamiento para fútbol utilizamos métodos con y sin balón para desarrollar las cualidades físicas que van a incidir directamente en tu rendimiento partido a partido que se va a muy puto por favor hay que seguir peleando hay que seguir así hay que seguir así escúchame que faltó hoy quien me cuenta suerte pero tuvieron todos los años no nos acompañaron la suerte pero tuvieron ocasiones como para hacer goles un lote si quien fue el que tuvo más ocasiones ponerle el golero el coño el pegado de arco una bestia loco todo 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 bien dale 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 estos parejitos dale ya te nos va a dar pegaron dos en los travesaños dale 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 ya van a entrar ya van a venir las buenas dale dale todos caisitas para adelante el cladero le está deseando jugar acá por la cantina ya arrancó allá por la punta vos decís que le interesa más la cantina que el partido él viene pensando y que consume allá el mucha patricia me has acordado de un amigo mío que trabaja conmigo agarra una cámara a veces y cuando se enteró que veníamos a pegar él dice ya estoy sintiéndole el olor a pizza me dijo de tarde como ven el tema de la práctica con el viejo mago se suma la gente o cuesta cuesta un poco pero está estamos ahí si creo que los estoy viendo un rato afina la puntería cambia esto lo que nos ha ayudado en estos partidos y en estos que nos vamos en la puntería venimos sumando la puntito la puntita queremos zapar el descenso nada estamos complicados lo principal es zapar el descenso y lo que veo buena onda buena energía buen equipo y buena energía eso que no se pierda y todos tiramos para adelante los fundamentales todos tiramos para adelante estamos ahí estamos unidos ¿qué faltó hoy para ganar? mandarla a guardar estuvimos ahí alguna y nos empataron ahí faltando 5 ¿quién mereció más? porque ellos están muy conformes con su rendimiento ¿ustedes cómo son? yo creo que nosotros yo creo que nosotros ¿por qué? tuvimos más cerca del gol nosotros que nosotros de ganarlo que ellos de empate ustedes estuvieron más cerca de ganarlo que ellos de empatar lo decís ahí va faltó mandarla a guardar faltó mandarla a guardar ¿verramos alguna ahí? ¿va falta el tercer tiempo también o no? no, no creo estamos viejos ya estamos viejos ya en pantalla todos los resultados de la fecha número 3 del torneo clausura en el fútbol 7 primera división Superliga SportsCenter BBVA ebrios 4 curtidores 3 la bandeja 1 viejo mago 1 eso fue lo que vimos recién en pantalla pero además empate a 2 entre charruas y pachangol empate a 0 entre la academia y cerveceros 6 a 2 al líder hay equipo a Deportivo Norteña y se adjudicó los puntos Platoyano que ganó su partido correspondiente 3 a 0 vamos a las posiciones del clausura hay equipo único líder con 9 puntos Platoyano muy cerquita con 7 luego viene charruas con 5 4 puntos para un montón de equipos ellos son viejo mago cerveceros la academia deportiva norteña y la bandeja 3 puntos ebrios y curtidores 2 unidades pachangol la fecha número 4 que se va a jugar el próximo viernes la academia deportiva norteña que partidazo viejo mago cerveceros otro buen encuentro charruas hay equipo charruas hay equipo también tremendo partido Platoyano la bandeja lo mismo que fecha que se nos viene señores curtidores de hongos pachangol no se queda atrás y se va a adjudicar los puntos ebrio city pausa corte tanda y ya continuamos con más puntas por tv se viene el fútbol 7 en su divisional segunda de ascenso tercer y último bloque de programa continuamos adelante hay más fútbol en este caso segunda de ascenso del fútbol 7 victoria contundente de toco y me voy fue 8 a 0 versus el puente un encuentro apretado pero estaba el Eugurice ahí como fue 8 a 0 siempre está armado defensivamente y entre eso lo importante creemos nosotros o sea de que estando bien armado atrás defensivamente ya ahí podemos estar un poco más tranquilos se abrió el arco hoy claro después parte del partido nomás yo que sé todo el mundo puede ganar no perder pero lo principal es eso yo creo que yo creo que el nilson podría tirar igual unas líneas de hip hop ahí mira como vamos aquí en el campeonato aquí en el sports antes vamos como garabatos en esto yo te lo digo freestyleando aquí metiendo goles yo voy armando como el Diego toco y me voy con este triunfo quedó como líder solitario de la divisional segunda de ascenso en el fútbol 7 y otro partido un encuentro que fue empate con pocos goles uno a uno pero fue emocionante de todas maneras porque ambos querían llevarse la victoria es la igualdad entre campito y deportivo la Juanita reitero empate uno a uno acá las repercusiones vamos vamos sacamos los puntos adelante dale vamos 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 esa era la frase el borracho del equipo no los tipos festejando que habían empatado la entrega y el tipo vamos a tomar vamos a tomar el lema de todos los partidos que se mataron bien bien estamos subiendo a poco y la vamos metiendo lo importante es la actitud del equipo ganaron el otro día hoy empataron está con ganas de decir algo al final de la apertura lo dijo no lo dijo yo me acuerdo me quedó grabado la memoria y no creía en el nombre no 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 le gustaban las discusiones siempre lo esperamos vamos arriba los pibes es la pregunta clave viernes de noche para dónde se vuelve a josé ignacio si querés a mí preguntar quién es el hombre y quien lo acompaña el hombre No sé, a ver Si lo dejan las mujeres ¿Cuál es el más pocheru acá? ¡Liego! Marcadores todos de la fecha 13 En la segunda de ascenso del fútbol 7, 4 a 1 Le ganó la guinda por si llegan El líder, toco y me voy 8 El puente 0 Garra Charrua le ganó 5 a 3 a Sacachispas Aston Birra 8 La Celeste Maldonado 3 Lo que vimos recién La Juanita y Campito empataron a 1 Mirá esto, escuchá bien Ordinario Itachangol empataron 7 a 7 Se llenaron a goles Por ahí los resultados de esta fecha 3 Damos vuelta a la página Y nos vamos a las posiciones El único líder, toco y me voy con 9 Aston Birra sacachispas Y Garra Charrua vienen atrás con 6 La guinda 4 Al igual que la Juanita, Campito Y el puente 3 para por si llegan Y la Celeste 1 para Tachangol Y 1 para Ordinario La fecha 4 del campeonato se va a jugar de la siguiente manera Estamos llegando a la tercera parte del clausura Garra Charrua, Tachangol Aston Birra, El Puente Ordinario Campito Toco y me voy por si llegan La Celeste sacachispas Deportivo La Juanita, la guinda Dije lo de la tercera parte del campeonato Porque es un momento cúlmine Donde de a poquito cada conjunto comienza a ver Para qué está dentro del torneo O si para pelear más arriba En el medio, más abajo Creo que es un momento Importante, especial Dentro del torneo Hay una palabra que se dice cuando Marca un quiebre Y no me está saliendo ahora Prometo que si me acuerdo para mañana Digo la palabra Gente, gracias por estar del otro lado Gracias Facu Por la puesta al aire Nos reencontramos mañana Por supuesto, con más programa Y el jueves también Más Punta de Sport TV Mañana continuamos con el Fútbol 7 La divisional que faltó hoy Que es la divisional Ascenso La tendremos íntegramente mañana Y el jueves será turno para el Fútbol 11 Tanto en su categoría libre Como en la divisional más 30 Recuerden seguirnos en las redes sociales Y suscribirse a nuestro canal de YouTube Gracias por estar ahí Nos reencontramos Chau, chau Bisagra Partido bisagra Presentó SportsCenter Somos Deporte